¡Hola! Nosotros somos... ¡Eddie Hale! Mi nombre es Kenny Yo soy Fabricio Mi nombre es Mauro Mi nombre es Brandon Yo soy Leandro Y venimos a representar a Bolivia Y venimos a representar a Bolivia Y venimos a representar a Bolivia Don't be afraid. Love is no way Shiny hectare! Juplic hait my stuff Eeeep! Feel your heart back Pichuuco폴ta pétre liuzen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!